No quiero mucho. Oh, me viste pasar, mientras los pastos amigos que saben mi anhelo, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía entregar. Sando Montes y Valder con alas venía mi pobre carreta, con su carga de esperanza las ruedas hacían al viento campeta. Y cuando ya atravesaba la hondura de elevado de lenta corriente, una congoja naciente, el tubo su impulso para no soltar. Porque en aquel arrollito a veces sus ojos se saben mirar. Y cuando vi su casita de puro celoso me sobró el pampero, para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor, para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color, para su labio mi antojo y para sus ojos un claro cristal. Y pa' su blanca garganta el criollo que canta, Tienes que cantar. Claro, caminito, criollo, fluido y soleado, Quiero yo que se asombre cuando ella me nombre al verme llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!